Un pueblo hundido ahora llaman Agualse no bovisa faman Mano puro guineano mataman Gono moriaba teche difuman Orgullo nacional Las higueras soman Patamalabo corisco Quinean tuyo beso aviso Mi huanra no levinan zan Maku machi quasi achadam Doe bofang e yabisio Ubisa no bo neces forman Mi guinean Mi tierra Guinean Mi tierra Vina yo no voy Vino morom voy Vino ya me vongo Me da la liga en la vida Masimana yo no dame Masimane por obame Mujang esijedengi Uuuu Mujang esijedengi Mujang esijedengi